buenos días amigos qué tal bienvenidos a mi canal soy corzano 26 y ojo a estas imágenes y 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 todos los otros ya sabéis 30 de Mayo nos vemos en alpandeire y como digo siempre y hago casi siempre la vamos a ligar en la segunda carrera del año ya hemos lanzado macho hace poco hicimos la cherry maraton y ahora ya alpandeire. va a ir a regenerar 20 km. Ojo que sí, que es corta, pero Con sus 1200 positivos Aquí no les había regalado nada Y la verdad que está atento A las calores O sea que, amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao